Esta mañana conversamos con Sobella Mejías, dirigente nacional del Partido Acción Democrática, activista política y social, exrectora del Consejo Nacional Electoral, sobre distintos temas, entre ellos justamente el tema electoral. También en el bloque anterior hablábamos un poco de las problemáticas del país, Sobella manifestaba que una de ellas es el desabastecimiento, la escasez y la inflación. En este sentido, ¿qué propuestas hacen el país, considerando que en la elección del 2015 para el Parlamento se prometió que esa sería la última cola y hasta los momentos esas colas se siguen presentando en el país? Es que precisamente el problema no es las instituciones que están en la Constitución, sino los hombres que hoy en día manejan ciertas instituciones. Por ejemplo, la Asamblea Nacional es el órgano legítimo donde reposa la representación de una manifestación de voluntad mayoritaria que se expresó el 6 de diciembre del año 2015. Cuando me preguntaba por qué hablamos de que no estamos en un régimen democrático, en un régimen democrático se respeta esa manifestación de voluntad y las instituciones funcionan independientemente unas de otras. La Constitución establece los mecanismos de control entre ellas mismas. ¿Qué pasó? Que todos sabemos. Se creó, ante ya una Asamblea Nacional, los miembros de los que ya estaban finiquitando su periodo constitucional, el 30 de diciembre del año 2015, finalizando el mes de diciembre, ya no tenían ni siquiera legitimidad de origen porque ya había sido electa una nueva Constitución, una nueva Asamblea, votaron para escoger unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, unos magistrados exprés, donde diputados del partido de gobierno votaron por sí mismos para ser magistrados. Entonces imagínate si no estamos en un régimen. ¿Para qué? Para luego establecer mecanismos y convertirse a salas constitucionales del Tribunal Supremo de Justicia y otras salas más del mismo tribunal como una institución supraconstitucional por encima de la voluntad del soberano. Resulta que en Venezuela la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y no hay nada supraconstitucional sobre encima de ese poder soberano. Sin embargo, esa manifestación de voluntad no fue respetada. Se establece un mecanismo lamentablemente de desacato que no está en la Constitución. Tenemos una Fuerza Armada, no toda la totalidad, pero el 328 establece que la Fuerza Armada está al servicio de la nación, de la seguridad. Tienen el ejercicio político del sufragio, más no deben tener ni tienen prohibida la militancia, es decir, estar inscrito en un partido de gobierno. Sin embargo, hemos visto en los últimos años cómo los ministros hablan y hablan como que si fueran los representantes del partido de gobierno, que yo muchas veces les digo que se quiten el uniforme y se inscriban, porque la Fuerza Armada no es la totalidad. Por supuesto, es una organización que tiene la subordinación y no tengo la menor duda que apenas nosotros ganemos una elección de presidencia, le dio mediante, eso va a retornar a su entorno, porque los militares, a los cuarteles y los civiles acertaban lo que tenemos que hacer. ¿Crees tú que se le dio del Parlamento Nacional prioridad a los verdaderos temas que preocupan a los venezolanos? Porque una vez se inició ese nuevo periodo del Parlamento, se dijo que se saldría el presidente de la República en seis meses, cuando quizás los venezolanos estaban esperando que se abordaran otros temas, como el tema económico. Tenemos un tema muy importante que aclarar. Acuérdate con el desacato, esa Asamblea Nacional con todo y eso, aprobó en un año 46 leyes, hasta en materia económica, incluso, les voy a contar algo, agarraron los artículos de la Constitución temas económicos y los ensamblaron, los mismos artículos. Cuando lo llevaron, que lo aprobaron, la sala constitucional la declaró inconstitucional. O sea, que ni siquiera, sabemos que un problema es tan político, que ni siquiera es que las leen, es que tienen como por mandato no hacer absolutamente nada que le dé salida a esta grave crisis. Están pidiendo diálogo y escuchamos como el ejecutivo nos habla de diálogo, pero el mejor diálogo es el pueblo y es el pueblo que no quieren escuchar. Por eso que nosotros tenemos que insistir en esta salida constitucional, pero no inmediata. Hay un proceso con pasos firmes, pero seguros. Ocupar este espacio de las gobernaciones es más que todo, mira, ni siquiera no estamos eligiendo. Es una protesta contra el régimen y por esa protesta te tiene que salir, porque no se trata que tú vas a coger, como creo que al principio el programa me planteaba, el candidato o la candidata que a mí me guste o no me guste. No, estamos evaluando una gestión de gobierno nacional y contra ese abuso de poder, contra ese país que está en gran crisis y que incluso los gobernantes, en este caso el ejecutivo y su partido de gobierno del régimen, tienen que estar muy preocupados, porque es que la crisis es severa, la gente está comiendo a veces una beca al día, pasan dos días, yo te lo digo, me llaman casi todos los días, a veces me frustro, porque no tengo la capacidad a lo mejor para atender a tantas personas que acuden a mí, porque a veces no les alcanza para comprar la bolsita de comida que les venden. ¿No sería positivo un diálogo con el gobierno para abordar esos temas sobre ellos? Yo sí creo, es que el gobierno lo sabe, pero el gobierno no cumple, el gobierno no hace falta el diálogo, el gobierno sabe que tiene problemas de falta de producción. Pero el presidente de la república dice que hay diálogo, incluso Radio Nacional de Venezuela afirma justamente que el gobierno de la oposición retomará la mesa de diálogo la próxima semana, el presidente de la república bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló este domingo que el diálogo con la oposición política venezolana va bien y que se mantienen reuniones en privado con los líderes principales de este sector en las que se ha avanzado en un 95% en la redacción de un documento de acuerdo entre las partes sobrinas. El presidente se burla de la inteligencia de los venezolanos, el mejor diálogo es la consulta popular, ¿qué mejor diálogo que ese que preguntarle al pueblo que quiere? Si ellos hablan de diálogo, ¿por qué no activaron el referéndum revocatorio? ¿Por qué lo suspendieron? Si hablan de diálogo, ¿por qué suspende unas elecciones con una evaluación de gestión de gobierno? Y es una evaluación para tú poder ir avanzando como debe ser en un régimen normal, en un sistema democrático donde es normal, si lo haces bien, repites, y si no lo haces bien, el pueblo te cambia. Eso no es cierto, eso que está diciendo Maduro no es cierto, le está mintiendo al pueblo. Y esa reunión es en República Dominicana. Porque el tema no es la reunión, pues que no cumple, el tema es que hay malidad económica, el tema es que hubo expropiaciones, y todas las expropiaciones, hablan y ellos hablan que tienen la guerra económica, bueno, y si la guerra económica la tienen, ¿por qué las empresas expropiadas no son las que están en mejor bonancia económica? ¿Qué pasó con las centrales azucareras que fueron, que acabaron con las centrales azucareras? Estoy a escuchar bien que me dijo, no, el tema fue la falta, la lluvia, el diño. No, no, aquí el problema es que teníamos empresas sólidas. Un ejemplo, el caso de Agroirleña, que atendía a los pequeños productores en el campo, tenemos agropatria y cuando usted va al campo lo llaman agropícara, agronada, no atienden al campo, ni siquiera semillas. Aquí tenemos que importar las semillas, ¿por qué? Porque eso tiene una forma de hacer las semillas para la producción nacional, que no se dan en Venezuela porque tienen unas características propias de los climas, los países de las que vienen a Venezuela. Las semillas, por lo menos que a nosotros se nos da muy bien en cebolla y en algunos otros rubros, se dan en Canadá. Empezaron a traer semillas de otros estados, de otros países y que lamentablemente en Venezuela no se dieron. El caso de la salud, en estos días yo estuve en la sociedad anticancerosa, a visitarlos y qué tristeza que es una sociedad sin fines de lucro que atiende a aquellos pacientes que están enfermos de cáncer y el protocolo oncológico no le está funcionando. Cuando tú escuchas al médico que te dice que cuando ellos aplican tratamiento de medicinas que algunos pacientes han tenido la suerte o a ellos les han donado que vienen de Colombia, funcionan. Sin embargo, cuando aplican protocolos con medicinas que no se saben el origen, no les avanza la enfermedad a los pacientes. O sea que estamos ante una grave crisis incluso de salud. Cantidad de personas que fallecen porque tienen una bacteria y no hay el antibiótico. ¿Cuáles serían esos temas que ustedes exigirían al gobierno para sentarse a dialogar? Ya que dicen que no hay diálogo. Es que no, no. Es que el problema, yo no tengo complejo en ningún sentido con el diálogo. Es que hay una realidad política que el gobierno habla de diálogo y mira todos los obstáculos que pone a la hora de garantizarle a los ciudadanos el derecho a la participación, el caso electoral que te lo voy a llevar de una vez. Tenemos el caso de una primaria que realizamos los factores democráticos a nivel nacional. Únicamente en cuatro entidades fuimos por consenso que se eligieron los candidatos regionales y en aquellas ciudades donde hubo primaria pues realizamos la primaria como es normal pues los candidatos produjeron sus ofertas, plantearon y fuimos a la primaria. La constitución y la ley le permiten a los partidos políticos incluso sustituir un candidato porque el candidato por ejemplo no haya arrancado bien, no haya cuajado y si hay una alianza los partidos no requieren de la autorización del candidato para poder ser sustituido. Eso fue cambiado en el 99 para acá antes no se podía si el candidato no lo renunciaba no lo podía sustituir. Pero con todo y eso después de la primaria los candidatos renunciaron se realizaron las respectivas sustituciones para la alianza perfecta y resulta que el Consejo Nacional Electoral atendiendo por supuesto los requerimientos del partido de gobierno y del gobierno no realizó las sustituciones respectivas hablando por fecha que no se sienta. Luego de la pausa vamos a abordar este tema de la sustitución de candidatos. Estamos conversando con Sobella Mejías dirigente nacional del Partido de Acción Democrática y activista política y social. Ya volvemos. ¡Gracias!